Ese calentamiento cuando se acabó el himno trató de hacer, de activar porque no dura mucho tiempo parado, pero bueno, esta vez no es como en Colombia que los jugadores pasan saludando y bueno, me tocó volver rápido a la zona. En este, hubo más nervios porque se sentía más oficial que el pasado, yo creo que en este partido no lo sentí como un amistoso, ya lo sentí como uno preparatorio con la selección que representa a tantos colombianos y la presión claramente se siente sobre todo en el debut. ¡Gracias!